Gracias. Buenos días, profesor. ¿Cómo están? Buenos días, chicos. Buenos días. ¿Cuántos reinos estamos haciendo hasta el día de hoy? El primero fue el reino moneras, ¿recuerdan? El reino de las bacterias. ¿Sí? A ver, ¿quién responde? El reino moneras. El reino protista. El reino protista, ¿ya lo hicimos? ¿Recuerdan los protosarios y las algas? Sí, profesor. Perfecto. El día de hoy vamos a hacer el reino fung, ¿ya? O sea, el reino de los hongos. Es un reino bastante amplio, considerando que hay hongos microscópicos y macroscópicos. ¿Sí? Bien. Van a prestar bastante atención. Tomen sus apuntes en sus cuadernos o en sus hojas que ustedes utilizan. Guarden esas hojas, si son hojas, engrántelas. Si es un cuaderno, lleven en el orden el cuaderno para el día del examen. Dar una repasadita nada más. Los orales que se les toma al finalizar el tema. Algunos de ellos participan, entran a los exámenes también. Mucho cuidado. Traten de participar todo lo que puedan en los orales. Ya saben, todos deben tener un oral al mes. Ya, mensualmente son tres clases, el examen. Y ya tomamos el examen mensual, pero todos deben tener orales, chicos. No se olviden de eso. Bien. Empezamos entonces con el reino fungí o el reino de los hongos. ¿Cierto? A ver, vamos a ver. Vamos a iniciarlo con algunas características generales. ¿Ya, chicos? Notamos. Ahí están. Algunas características generales de los hongos. La primera de ellas son organismos eucariotas. O sea, que presentan núcleos. ¿Cierto? Membrana, citoplasma y núcleos. No olvidemos, los prokaryotas carecen de núcleo. Eran el reino monera, ¿no? Estos son eucariotas. Pueden ser uni o pluricelulares. O sea, pueden estar conformados por una sola célula, o sea, microscópicos, o por muchas células, o por muchas células pluricelulares. Otra característica presentan nutrición heterótica. ¿Ya? Mucho cuidado. De ahí se... En eso se diferencian de las plantas. Antiguamente, este reino estaba incluido dentro de las plantas, dentro del reino vegetal. ¿No es cierto? Pues Wittaker, hace muchísimos años atrás, pues, lo separó en un reino aparte, porque vio que existían diferencias entre el terreno fungi y el reino de las plantas. Una de esas es que el reino fungi presenta nutrición heterótrofa, mientras que las plantas presentan nutrición autótrofa, ¿no es cierto? Mucho cuidado con eso, ¿ya? Bien. Siguiente característica. Sus células presentan pared celular con quitina. Mucho cuidado con esto. Esta es una gran característica. ¿Ya? En cambio, las plantas también presentan pared celular, pero con celulosa. ¿Ok? Esa es la diferencia. La planta presenta pared celular celulósica, con gran cantidad de celulosa, mientras que los hongos con quitina. ¿Ya? Miren bien. Otra característica. Algunos viven en simbiosis. Algunos, no todos, ¿ah? Algunos viven en simbiosis con otros seres vivos. Por ejemplo, la simbiosis de algas y un hongo me va a dar un líquido. ¿Ves? Es una simbiosis, ¿no? Una ayuda mutua entre ambas especies me va a dar una tercera. Es una simbiosis de alga más hongo. Me da un líquido. ¿Cierto? ¿Qué le brinda el alga? El alga, como realiza fotosíntesis, le brinda nutrientes al hongo. Y el hongo le brinda agua y sales minerales. ¿No es cierto? ¿A quién? Al líquido, lógicamente. ¿Ya? Mucho quita. Dice, algas más raíces de plantas igual micorrizas. O sea, este es un también, es un tipo de, con algunas algas, los hongos, con algunas algas o raíces de las plantas, nos dan otra especie llamadas micorrizas. Hasta adelante vamos a hablar brevemente sobre esto, ¿ya? Sobre esta simbiosis también. Algunos hongos pueden ser parásitos de plantas y animales causando enfermedades, por ejemplo, ¿no? Muchos hongos son parásitos. Muchos, muchos. Por ejemplo, la tiña. Acá, por ejemplo, la tiña, vea. Dice, afecta el cuero cabelludo. Bien. Esa tiña que ustedes muchas veces, de repente, han visto en la cabeza, se cae el pelo y salen como unas manchas blancas. Eso se llama tiña. También afecta la piel. Muchos, muchos, muchos hongos afectan la piel, ¿no? Como unas manchitas blancas en la piel, que son hongos. Necesita un tratamiento la persona o el niño. Los hongos afectan sustancias inorgánicas, orgánicas. Todo afecta el hongo, alumno. Entonces, mucho cuidado con estos especímenes, estos hongos. La tiña afecta el cuero cabelludo, por ejemplo, dice, ¿no? Es un moho, la tiña es un hongo del tipo moho, M-O-H-I-O, del tipo moho, que afecta el cuero cabelludo, ¿no? También es llamado dermatofito, que viene de piel, ¿no? La tiña es un hongo de dermatofito, tipo moho, que afecta el cuero cabelludo. Otro más, tenemos, por ejemplo, el aspergilosis, por ejemplo. El aspergilosis, no olvidemos, son todos aquellos hongos del género aspergilosis. Que afectan el aparato respiratorio. También es del tipo moho, igual que la tiña, ¿no? El aspergilosis. Afectan el aparato respiratorio, del género aspergilosis. Y así hay varios tipos de mohos que producen enfermedades al niño. Por ejemplo, hay otro hongo que se llama histoplasmosis, con H. Histoplasmosis, que produce enfermedades infecciosas, ¿no? Es causada por inhalación de esporas de un hongo llamado histoplasma capsulatum. Es un hombre científico, ¿no? Las esporas de ese hongo, histoplasma capsulatum. También afecta a los pulmones, enfermedades pulmonares. Y así, una serie de enfermedades causadas, pues, por estos hongos, ¿no? Que se han adaptado a la vida terrestre y acuática. Mucho cuidado. Ya, el moho se adapta muy rápidamente, ¿no? A la vida acuática y terrestre. Siguiente característica. Se reproducen asexualmente por gemación y esporas sexuales. No olvidemos eso. Es la reproducción, que es una función básica en los seres vivos, ¿no? Por gemación. Siguiente característica. Tenemos, el hongo tiene el cuerpo formado por filamentos llamadas ifas, que son células fúngicas. Mira que hay un hongo, estas son las ifas, ¿no? Una gran cantidad de ifas forman un micelio. O con eso, ¿ah? Entonces, el hongo, dice, el hongo tiene el cuerpo formado por filamentos llamados ifas. Que son células fúngicas. Y el conjunto de ifas, las ifas se asocian para formar una estructura llamada micelio. Miren la figura, ¿no? Micelio, ¿ya? Estos micelios, chicos, tienen una función, ¿no? Se encargan de la absorción de nutrientes. Mucho cuidado. No olvidemos que los hongos se alimentan de sustancias orgánicas. Son heterótrofos. ¿Ya? Entonces, el micelio se encarga de la absorción de nutrientes. Crecen hacia abajo. Miran cómo crecen hacia abajo para cumplir justamente su función, ¿no? De absorción de nutrientes. Viene a ser la parte vegetativa, ¿no? Del hongo, digámoslo así. ¿No? Viene a ser la parte vegetativa del hongo. O crecen mucho, muchas veces crecen debajo del suelo o dentro de troncos de árboles. De los cuales se alimentan. ¿Cierto? Muy bien. Ya, chicos. Mucho cuidado, entonces, con estas características. Tomen sus apuntes para los orales, chicos. ¿Ya? No olvidemos que el alumno que anota más características, el que hace mejor sus apuntes, es el que seguramente va a tener notas más altas en los orales. ¿Por qué? Porque están participando constantemente. El que no hace bien sus apuntes, no va a saber, no va a entender, no va a saber toda la respuesta, pues, alumnos. Ese problema. ¿Ya? Participo. Nos pasamos ahora acá, para que vean algunas. ¿Sí? Profesor, me espera un ratito, es que voy a ir a traer mi cuaderno. A ver, hijito, pero corre rápido. No tomas apuntes, tienes que tomar, ¿ah? ¿Ya, chicos? Entonces, está bien claro, ¿ya? Eucariotas, puede ser unio pluri, nutrición heterótrofa. Sus células presentan parezuelas con quitina, viven en simbiosis con otros seres vivos. Algunos ejemplos de simbiosis, por ejemplo, alga más hongo, te da un líquen. Algunas algas, más raíces de unas plantas, algunos hongos, digamos así, ¿no? Con algunas algas o raíces, forman micorrisas, ¿no? Algunos hongos pueden ser parásitos de plantas y animales, causando enfermedades, ¿no? La tiña, pergilosis, ¿no? Hablamos sobre histoplasmosis. El hongo se reproduce por gemación, tiene el cuerpo formado por filamentos llamados hifas, y las hifas se asocian para formar una estructura llamada micelio, ¿no es cierto? El micelio se encarga de la absorción de nutrientes, crecen, ¿no? Profundamente hacia abajo para cumplir su función. Es la parte vegetativa del hongo, ¿no? Crecen muchas veces dentro de los troncos de los árboles, de los cuales se alimentan. Bien, pasamos acá ahora. Ya está, ¿ves? Ahí está una aspergilosis. ¿Ven? Recuerda que hablamos. Ahí están sus esporas. Vean cómo se desprenden de las aspergilosis. Es un tipo de hongo, ¿no? Que causa enfermedades, ¿no? Es del género aspergilos y afectan el aparato de respiratorio. Es del tipo MOH. El tipo MOH. M-O-H-I-O. El tipo MOH. Los del tipo MOH, muchos de algunos causan putrefacciones, malhoran las frutas. ¿Ves? Si usted deja, por ejemplo, el pan mucho tiempo sobre la mesa o guardado dentro de una bolsa plástico al tiempo con la humedad, más que todo en este tiempo de humedad, la humedad es un factor que favorece bastante el hongo, ¿no? Van a ver cómo el pan se pone medio verdoso, se honguea. Si dejas una mandarina, se pone una... Con el tiempo, vas viendo cómo la mandarina se va saliendo como una tela blanca, no una mancha blanca, se honguea. Es un tipo, es un MOH, ya, es un tipo de hongo. La pared se vuelve al techo. Mucha humedad sale como unos puntos negros, se negrea. Eso es MOH, eso es hongo también. La misma ropa. Si usted no lava la ropa, se la pone usada. Usted ha usado la ropa y la guarda al tiempo. Ya la ropa tiene un olor a hongo, se honguea, se malogra. Se malogra, alumno. Todo lo que es oscuridad y humedad favorece el crecimiento de los hongos. Hongos microscópicos, tipo mogos, son microscópicos. El chico, el pan es una tela blanca, ¿no? En el pan, ¿no? Ese es hongo, alumno. Hongos macroscópicos. Hay una pergilosis. Mira, ahí está la tiña, el pelo cabelludo. Miren, miren, ahí está, miren la tiña. El pelo se cae y sale acá como una mancha blanca. Cuando vaya a cortarse el pelo, esa máquina tiene que estar desinfectada. No, el peruquero. Desinfectadas la máquina, ¿no? Porque de lo contrario, esa máquina puede ser... Se le puede haber cortado a una persona que tiene tiña y al no lavarse o desinfectarse, te va a contagiar, ¿no? Ahí está la piel también, ¿ves? Tiene quebradiza, ¿no? También con hongos, ¿cierto? Hongos... La tiña, ¿no? Tipo, le dije que afectaba también la piel, hongo dermatofito, ¿no? Le dije, ¿no? La tiña, ¿no? Que afecta la piel, la dermis, epidermis de la piel. Ya, hongos dermatofitos, ¿eh? Como afectan los hongos dermatofitos a la piel y a la piel del cuero cabelludo, porque también es piel, lógicamente, ¿no? Del cuero cabelludo. Se cae el pelo, una mancha blanca. Son hongos. En la cara, también, unas manchitas blancas en la cara. Son hongos también. Necesitas tratamiento oral y dérmico, ¿no es cierto? Hay cremitas para hongos. En el curso de 15 días, más o menos, te sana, ¿ya? Consultar con tus médicos, dermatología. En el hospital vas a dermatología y el médico, pues, te va a sanar rápidamente, ¿no? El hongo. Ya, chicos, miren bien, ¿ah? Esta es una simbiosis, mira, ve. Es un líquen, ve. Es un líquen, mire, ve. Este es el honguito, ve. Hongo y alga, ¿no? El hongo aporta con la humedad, nutrientes, salen minerales y el alga con los alimentos. Y sale esta de acá. Miren, esta parte de acá, esta blanquecina, es un líquen. En los troncos de los árboles siempre se ven bastantes líquenes, ¿no? En la corteza también, en los jardines, en líquenes, ¿no? Ok, chicos, está bonito hasta acá. Es una simbiosis, ¿no? Hablamos de simbiosis, debajo dice simbiosis, ¿eh? La simbiosis, un líquen es una simbiosis de un alga con un hongo. Es una simbiosis. Una tiña y un hongo aspergilosis, ¿eh, chicos? Bien. ¿No vamos por el otro lado? No, vamos por el otro lado. Por acá no vamos. Asociaciones de los hongos, ¿ya? Ahí está la micorriza, mire, ven. Ahí están las micorrizas, mire. Ahí están las telitas, ahí están los hongos, ven. Ahí están las micorrizas, mire. Ven, acá empezó y acá terminó, ¿eh? Los líquenes. A ver, ya hablamos de un líquen, ¿recuerdas? Un líquen es una asociación simbiótica entre un hongo y un alga. Mucho cuidado. El alga, repito, es capaz de realizar fotosíntesis. Eso lo sabes tú. Si realiza fotosíntesis, aporta materia orgánica. Aporta materia orgánica. Y el hongo, mucho cuidado, y el hongo es capaz de vivir en el medio terrestre, ¿no es cierto? Reteniendo el agua y sales minerales. ¿No? En lugares donde las algas solas no podrían vivir al mundo. No podrían vivir. ¿No? Mucho cuidado. ¿Ya? Entonces, vean el aporte del alga y el hongo para dar un líquido, ¿no? ¿Qué son las micorrisas? Dice, son asociaciones entre ciertos hongos beneficiosos del suelo. Mucho cuidado con eso. Ciertos hongos beneficiosos del suelo y plantas. Ah, miren, el hongo entra dentro de las raíces de las plantas sin dañarlas. Ya, no les causa daño y ayuda a la planta a tomar alimentos y agua y a que crezcan sanas. Entonces, mucho cuidado. Esa es la función. ¿No es cierto? Estos hongos, ¿no? El entrar dentro de las raíces de plantas sin causarles daño, pero las va a ayudar a la misma a tomar alimentos y agua para que así puedan crecer fuertes y sanas. Ya, chicos, no olvidemos, la planta micorrisada, como en este caso, vean, la raíz, esta planta micorrisada son capaces de resistir mejor condiciones ambientales adversas. O sea, sequías. Cuando hay una sequía, es una condición adversa la planta. Pues sí, ya la va a resistir mejor porque está micorrisada. La sequía, las plagas de insectos, la salinidad de las aguas, ¿no? Ellas van a resistir mejor gracias a estos hongos, ¿no? ¿Cierto? Ya no te olvides, entonces, son asociaciones, ¿no? De hongos, ¿no? Con las plantas. No olvidemos que los hongos, los hongos juegan papel importante en la naturaleza, chicos, ¿ya? El 80% de plantas vasculares, o sea, plantas que contienen vasos, silema, floema, ¿no? Son las plantas superiores, ¿no? El 80% de plantas vasculares están asociadas a hongos. El 80% están asociadas a hongos, ¿no? Sin los cuales no resistirían las inclemencias del clima, pues, ¿no? Como le mencioné en el antes, ¿no? Como la sequía, la falta de nutrientes, ¿no? Entonces, y serían más sensibles al ataque de bacterias e insectos, por ejemplo, ¿no? Serían más sensibles al ataque de bacterias o de insectos, ¿cierto? Vean la importancia de los hongos, la importancia que juegan los hongos en la naturaleza, ¿cierto? Miren, ahí está la micorrisa, está bonito, ¡ah, qué bonito se ve acá, ¿no? Estos honguitos, la micorrisa, ¿no? Acá solamente porque todos son asociaciones entre ciertos hongos beneficiosos del suelo, ¿no es cierto? Y plantas, ¿no es cierto? Y plantas, nada más tienen. El resto, esa explicación, el resto tienen que anotarlos ustedes, pues, alumnos. No van a estar escuchando y escuchando y al final no van a entenderlo, porque solamente tienen que anotar algo. Tienen que anotar algo, alumnos. Tienen que anotar, ¿ya? Bien, chicos, hasta ahí la primera parte. Pasamos a la clasificación de los hongos. Chicos, acá, presten atención, anoten, le voy a dar el tiempo, porque es un poquito la... Los nombres de los hongos son un poquito, no son nada fáciles, pero acá vamos, acá vemos, encontramos dos grupos de hongos. Miren, dentro de toda la gama de hongos, dos grupos clásicos. Los mixomisetes, mixomisetes, u hongos mucosos, así les dice, a los mixomisetes, llamados hongos mucosos, y los eumisetes, llamados hongos verdaderos. Miren, esos dos grupos, no te olvides, mixomisetes, hongos mucosos, eumisetes, hongos verdaderos. Pero a la vez los hongos verdaderos o eumisetes se clasifican en cuatro grupos, amigos. En cuatro, ficomisetes, ojo, ascomisetes, vasidiomisetes, y hongos imperfectos. ¿Está bien? No te olvides, esos cuatro grupos de los eumisetes, hongos verdaderos. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Y ahí terminamos con los hongos, ¿ya? Hasta ahí va a ser, chicos. En el examen de agosto, ya, miren bien los nombres, no te olvides. Fico, asco, vaci, y hongos imperfectos. ¿Siguimos, chicos? ¿Bien? Ya está. Nos vamos por acá. Por aquí, por aquí. Ahí está, ¿ven? Miren. Los hongos mucosos o mixomisetes, ¿no es cierto? Ahí está. Son hongos ameboideos o ameboides y holozoicos. Ojo con eso. Ameboide porque, miren, tiene forma de ameba, ¿no? ¿Recuerdas la ameba proteus? ¿Recuerdas? Las amebas, ¿no? Miren, ve, tipo de protozoario, ¿no? Miren. Por eso dicen hongos de formas ameboideos o ameboides, ¿ves? O también así, estas formas, ¿no? Son hongos ameboideos y holozoicos. Cuando digo holozoicos, porque se alimentan de sustancias orgánicas o inorgánicas, ¿ya? Es muy importante. O los ozoicos. Ella captura sustancias inorgánicas de los suelos u orgánicas también de los suelos, ¿no? ¿Ves? Se tienen que alimentar, lógicamente. Tienen nutrición heterótrofa. Ya ustedes saben eso, ¿no? Heterótrofa. Y los hongos verdaderos, que está acá, o eumicetes. ¿Ya? Miren, chicos. Alguna, eh... Una pequeña lectura sobre estos hongos mucosos. Son hongos ameboideos y holozoicos. ¡Ojo! Están constituidos, escúchame bien, de una masa, ven, como ustedes ven, son masas, una masa de protoplasma, ¿no? Esta masa es denominada plasmodio. Mira bien, ¿ya? Esta masa del hongo, de los hongos mucosos o mixomisetes, es denominada plasmodio. Este plasmodio se desplaza, alumnos. Se desplaza lentamente por el sustrato, ¿no? Por el sustrato, envolviendo e ingiriendo bacterias y otras partículas orgánicas, ¿no? Repito, se desplaza por el sustrato, ¿no? O sea, por donde vive, lógicamente. La tierra, por ejemplo, es el sustrato, por ejemplo. Un jardín es el sustrato, ¿no? Se desplaza lentamente, ¿no? Por el sustrato, envolviendo e ingiriendo, ¿no? Lo que encuentra, supuestamente, son bacterias, partículas orgánicas, minerales, iones, etcétera, etcétera. ¿No? De ahí que tenga, pues, una alimentación holozoica, ¿no? Holozoica. ¿Ok, chicos? Solamente eso en cuanto a los hongos mucosos, ¿ya? Ahora vamos a pasar a los ficomisetos. A los ficomisetos. Que son... Los hongos verdaderos. Hongos verdaderos, o perdón, hongos verdaderos o eumisetes. ¿Ya? O eumisetos. Pasamos al primer grupo. Ficomisetos. Miren bien. Son filamentosos. Dice, y forman numerosas esporas según esporan. Miren acá. Ahí están, por ejemplo. Los ficomisetos. El moho del pan. Este, por ejemplo, es el moho del pan. El causante del que el pan se ponga medio verde, negruzco. Este es el moho del pan. Es un ficomiseto. No te olvides. El moho del pan es un fico, fico, miseto, alumno. Así se denomina. Así se denomina. Ya, es el moho negro. Pero este moho es del grupo ficomiseto. Pero el nombre científico de este moho del pan se llama risopus nigricans. Risopus, R-H-I. Con Z. R-I-S-O-P-U-S-N-I-G-R-I-C-A-N-S. Que es el moho negro del pan. Es el nombre científico del moho del pan. Es un ficomiseto. No olvidemos eso. Bien. Entonces acá tenemos los ficomisetos. Son filamentosos. Vean cómo son como filamentos. Hacia arriba. Miran. Hacia arriba. ¿Ves? Como filamentos. ¿No? ¿Qué vendrían a ser esto que está acá? Por ejemplo, a ver. A ver. Ahí está. Eso vendría a ser el micelio. Las hifas. Y el conjunto de hifas forman todo. Este es un micelio. Como una raíz vegetal, ¿no? Que capturan los nutrientes del suelo, ¿no? Ya hemos visto esto. Los micelios. Ahí está. De forma de filamento. ¿Ves? Hacia arriba. Y en la parte superior. Tiene un esporangio. Donde se encuentran las esporas. Para la reproducción. ¿Ya? Las esporas. Ya. No te olvides. Esta porción abultada se llama esporangio. Donde se encuentran numerosas esporas. ¿Ya? Pues acá le pongo yo. Son filamentosos. Y forman numerosas esporas en un esporangio. ¿Ya? Dentro de este esporangio. No te olvides entonces. Los ficomisitos. El segundo grupo. A ver. Bien, chicos. Chicos. Ahí nos vamos a quedar. Ya momentáneamente. Momentáneamente nos quedamos acá. Ya saben. Iniciamos dentro de breves momentos. Ok. Bien. Ahí sí lo trae. Voy a poner ahora. No. No. No.